Santa Sede. Papa Francisco recibe 3 millones de oraciones gracias a aplicación móvil. La aplicación gratuita para teléfonos móvil, iOS y Android, Rezar por el Papa, rompió el récord de más de 3 millones de oraciones provenientes de 120 países, las cuales fueron dirigidas al Papa Francisco. Esta iniciativa nació de la red social MyFinance.com, un lugar donde personas de distintas partes del mundo rezan las unas por las otras. Rezar por el Papa permite rezar por el Santo Padre todos los días. Los creadores recuerdan que con esta aplicación buscan responder al constante pedido que hace el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado, algo que también solicita a las personas con quienes se encuentra y que solía hacer cuando era arzobispo de Buenos Aires. Recen por mí.